Muevete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, amén, muévete en mí, muévete en mí. Muevete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón, muévete en mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Envente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Hermanos, con la solemnidad de Pentecostés, concluye el tiempo de Pascua y comienza la vida y misión de la Iglesia. Celebremos con gozo este gran acontecimiento y vivamos juntos la experiencia de María Santísima y de los apóstoles reunidos en el lugar de la última cena. Dispongámonos a recibir al Espíritu Santo y dejémonos guiar por él. Para ello nos ponemos de pie y cantamos. Amén. 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 Él es quien me ha unido a proclamar Buena nueva a los más pobres La gracia de su salvación Enviados por poder En el cumbre de Jesús A sanar a los enfermos del dolor A los viejos a la visión A los pobres la verdad Y a los besos ofrecidos libertad El Espíritu de Dios lo que está sobre mí Él es quien me ha unido a proclamar La buena nueva a los más pobres La gracia de su salvación El Espíritu de Dios lo que está sobre mí Él es quien me ha unido a proclamar La buena nueva a los más pobres La gracia de su salvación La gracia de su salvación El Espíritu de Dios lo que está sobre mí El Espíritu de Dios lo que está sobre mí Él es quien me ha unido a proclamar La buena nueva a los más pobres La gracia de su salvación El Espíritu de Dios lo que está sobre mí El Espíritu de Dios lo que está sobre mí Él es quien me ha unido a proclamar Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, hermanos sacerdotes, hermano obispo, seminaristas. Un día tan grande me alegra celebrar con ustedes como acción de gracias a Dios de la vida, de la historia. Quisiera también recordar ahora un par de cosas. Hoy el señor Cardenal está celebrando un aniversario de su ordenación episcopal, ya en el año 1986. Por eso está junto con nosotros. Vamos a agradecer al señor por su vocación, por el grande don que ha hecho a nuestra iglesia. El Padre Basilio también quiere saludar. Bueno, me dan la oportunidad cada domingo de mandar un saludo a la comunidad de Calvario. Lo hago con mucha alegría de corazón. Rezo toda la semana por ustedes, hermanos y hermanas. Pero hoy día pido sobre todo el don del Espíritu para toda la comunidad, todos los agentes pastorales en especial para las personas más débiles y más pobres. Y, por supuesto, un saludo también a los familiares y amigos de Italia que en este momento están con nosotros orando que el Espíritu de Dios también los llene a ellos. Vamos a saludar también a las comunidades de Pantisirca y Lambate que también nos acompañan junto con su parroco, el Padre Isaac. Entonces. En el día del nacimiento de la iglesia, acudamos a Dios Papá para pedirle por medio de Jesucristo perdón de nuestros pecados. ¡Tú que resucitaste por ahora del Espíritu Santo, ten piedad! ¡Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo ten piedad! ¡Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor ten piedad! ¡Tú que nos enviaste el Espíritu, Señor ten piedad! ¡Tú que nos enviaste el Espíritu, Señor ten piedad! ¡Tú que nos enviéte el Espíritu, Señor ten piedad! Amén. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor. Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tu que quita el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor, lo que al mundo libras del pecado, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, llama el Señor, porque solamente tú eres santo, más solamente tú, mi Señor. Sor..? Solo tú, And publishingbre Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Manta Mañacuna, Dios nuestro que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre todas las naciones, le llamas sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles y de nosotros las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo llena de la gracia de Dios a todos los que estaban reunidos, infundiendo sobre ellos los diversos dones y carismas. Ya no estamos solos, el Espíritu de Jesús vive y actúa siempre en medio de nosotros. Con la venida del Espíritu Santo nace la iglesia. Lectura de los hechos de los apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vinieron a aparecer unas lenguas de fuego que descendieron por separado sobre todo unos de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oír este ruido, se congregaron la multitud y se llenó de asombro. Porque cada uno de los oía hablar en su propia lengua, con gran admiración y estupor decían ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos de galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y alimentas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Cappadocia, en el Ponto Sirenaica, los predijeron de Roma. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oían proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios Señor, envía tu espíritu y de nuevo a la faz de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alegres el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. El apóstol exhorta a los cristianos de Corinto a la unidad, precisamente en virtud de la presencia y acción del Espíritu Santo, que es uno. Y ofrece criterios para el reconocimiento de los carismas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Dios, confesorador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, temblanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus tierras, sin tu ayuda divina, no hay nada que el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, llega a nuestra avidez, cura nuestras vidas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos, conserve a tus fieles, que confían en ti, tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría. Al atardecer del primer día, Jesús resucitado da a la comunidad de los apóstoles la auténtica paz, el don del Espíritu y el poder de perdonar los pecados. Además, les confía la misión que Dios Padre le había encargado. Así nace la iglesia misionera, la que somos parte por el bautismo. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado señor Cardenal, en este día en el que celebra su aniversario de ordenación episcopal, estimado monseñor Giovanni, hermanos sacerdotes de la comunidad del seminario, seminaristas y todos los fieles cristianos que nos siguen por las redes sociales. Hoy celebramos Domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesús había prometido a los discípulos que no les dejaría solos, que cuando volviera al Padre, le iba a enviar el Espíritu Santo. Hoy les ha sorprendido cumpliendo esa promesa. Y es que no estamos huérfanos en esta vida. No estamos huérfanos en la gran tarea que es evangelizar el mundo. No estamos huérfanos en la gran tarea que es cambiar nuestras vidas. No estamos huérfanos en el llamado a ser perfectos como el Padre. Y por supuesto, no estamos solos y no estamos huérfanos en la gran tarea de construir una nueva humanidad en paz y reconciliada, como se nos ha dicho en el Evangelio. Los discípulos estaban con las puertas cerradas, encerrados por miedo a los judíos, es decir, por miedo a la muerte. Nosotros, al igual que esos apóstoles y discípulos, hemos estado encerrados desde antes de Semana Santa y también teníamos miedo y miedo a la muerte. En esta cuarentena hemos visto los frutos de la carne, la violencia doméstica, la violencia contra los médicos, hemos visto corrupción, hemos visto racismo, hemos visto pobreza y, sobre todo, hemos visto el daño que hemos causado a la Madre Tierra en este tiempo. Todos estos frutos de la carne, hemos de convertirlos en frutos del Espíritu. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el don del Padre al mundo, ese don que nos hace hijos de Dios, el mayor título que vamos a recibir en esta vida. Y se nos está regalando, se nos está donando. Por lo tanto, formamos una sola humanidad en la que nadie se salva solo. Nos salvamos juntos, como pueblo de Dios. Escuchamos que el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Y es que es posible cambiar estos frutos de la carne. Es posible cambiar la violencia en fraternidad. Es posible cambiar la corrupción en integridad y en transparencia. Es posible cambiar el racismo en igualdad y tolerancia. Es posible luchar contra la pobreza desde nuestra solidaridad y creando sistemas económicos que privilegien a los descartados. Y una pregunta. En la encíclica Lauda Tosí, en el número 160, que trata sobre el cuidado de la creación, se nos pregunta, ¿qué clase de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo ahora. ¿Qué clase de mundo? Porque según actuemos, esas serán las consecuencias para ellos. Pero toda esta necesaria renovación se dará si te llenas del Espíritu Santo. Hemos escuchado, quedaron llenos del Espíritu Santo. Para llenarse del Espíritu Santo hay que tener hueco en nuestros corazones. Hoy el Señor nos hace un llamado muy serio a vaciarnos de todo aquello que nos sobra, de todos aquellos frutos de la carne que sólo nos llevan a la muerte, aquella por la que estábamos encerrados y teníamos miedo. Sólo esta renovación se llevará adelante si dejas al lado tu egoísmo, tus intereses personales y, sobre todo, si piensas en el bien común. Este es un paso necesario y urgente que tenemos que hacer todos. Sólo si somos capaces de pensar en el bien de una sola humanidad. Esta mañana, Monseñor Giovanni, en las redes sociales nos decía, tenemos ante nosotros grandes desafíos que enfrentar y hay que tomarlo en serio. Ayer el Papa, en el Rosario, nos decía, todo va a depender si hemos aprendido o no hemos aprendido en este tiempo. Claro se verá, si hemos aprendido habrá un cambio personal y un cambio comunitario. Si no hemos aprendido, volveremos a la desastrosa humanidad que teníamos. Sólo si somos capaces de contar con esa ayuda del Espíritu Santo, enfrentaremos esos grandes desafíos. El Espíritu Santo hoy nos empuja a salir al mundo. Es necesaria una nueva salida. ¿Para qué? Para cimentar una iglesia misionera, con alegría y entusiasmo, y que busca de una vez por todas a los alejados. Que en nuestras Eucaristías no sólo está la comunidad cristiana, sino aquellos hombres y mujeres alejados y desechados, que se sientan con nosotros a celebrar y a vivir la palabra de Dios. Ese es un gran reto. No una iglesia sólo que se conforma. Una iglesia en fraternidad y verdaderamente en comunidad. Que cuando nos vean, digan, como en Hechos de los Apóstoles, cómo se quieren entre ellos. Una iglesia, como hemos demostrado en esta cuarentena, una iglesia solidaria, una iglesia comprometida con la pobreza. Y, por supuesto, una iglesia que celebra la fe encarnada en la vida cotidiana, que celebra su vida, su vivir diario junto al altar. Pidamos la ayuda del Espíritu que crea y da vida, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que consuela y que impulsa, el que renueva la faz de la tierra, el que renueva nuestros corazones. Es el Espíritu que nos mueve a reconocer a Jesucristo como Señor. Y todo esto será posible, como en muchas ocasiones nos ha dicho el Padre Basilio Bonaldi aquí presente, si somos capaces de vivir la vida y la evangelización con pasión. En el fondo es el celo, el celo de todo misionero por atraer a todos hacia Cristo. Es la salida de sí mismo hacia afuera. Que el Espíritu Santo haga verdaderamente arder nuestros corazones. Que el Espíritu Santo haga verdaderamente arderlos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Cristo su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Cuidado, fue crucificado, muerto y sepultado, y sentió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a Jesús, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la bendición de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a nuestro Padre, que por mediación de su Hijo Jesucristo, que está vivo y en medio de nosotros, nos envíe al Espíritu Santo para renovar a su Iglesia, a renovar a nosotros, y a cada invocación respondemos, Por tu Santo Espíritu, oye enos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Pidamos por la Iglesia, para que impulsada por el Espíritu Santo, entregue generosamente los dones recibidos a toda la humanidad. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. También pidamos por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que reciban en abundancia los dones del Espíritu Santo, y se dejen conducir por ellos. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. También por Monseñor Percy Galván, arzobispo elegido para la Arquidiócesis de la Paz, para que el Señor le fortalezca con su espíritu, en la misión que ha recibido. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Por los gobernantes de las naciones, para que con la sabiduría, discernimiento y fortaleza del Espíritu Santo, sean capaces de asumir los desafíos que hoy enfrentan los pueblos del mundo ante la pandemia del coronavirus. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Por todas las personas que sufren de la enfermedad, y por todos los agentes sanitarios, médicos y enfermeras, para que el Señor bendiga su dedicación y su amor, y les proteja de la enfermedad. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Por toda la comunidad reunida, para que experimente la fuerza del Espíritu Santo, que la empuja a ser discípulo misionero de Jesús resucitado. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. Vamos a rezar también en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Vamos a rezar pidiendo la salud de Aldicia Sabina Herbas, Lublin Franco Vázquez Aramayo, Verza Tadel, Aida Rodríguez, Roxana Carrasco, Roberto Ponce y familia. Oremos. Por tu Santo Espíritu, oye enos. También vamos a rezar por nuestros hermanos difuntos. Mercedes Ponce de la Anchipa, Matiasa Aranda, Nieves Casablanca, Manuel Rojas Rodrigo, Sabina Medrano, Inés Pradel, Luis Pradel, Julián Medrano, Alfredo Ramírez Torrico, Julio Ramírez Pradel, Maritza Méndez, Soledad Azuleta, Victoria Azuleta, Betty Viuda de Alanes, Jimena Guarín, Honorato Guarín, Doris Illanes, Karina Paredes, Miriam Lino. Para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos. Por tu Santo Espíritu, oremos. Dios, Papá, que has derramado tu Espíritu Santo sobre la humanidad, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. punto de Boeing 514, pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la Tierra, buena y generosa, vino te ofrecemos hoy, Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Papa. El Señor reciba en tus manos este sacrificio. Para la manza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele lo más, con más claridad, el misterio de este sacrificio. Y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado así el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre aquellos que habían adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único, el mismo Espíritu que, al nacer la Iglesia, dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor! ¡Oh, 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 sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor! en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tanta, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con vino, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alabanza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el cuerpo y esta es la sangre del Señor, sacramento de nuestra fe. amor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de grasa el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos María la Virgen Madre de Dios Madre Nuestra te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo a nuestro Obispo Edmundo al Cardenal Toribio Monseñor Giovanni Monseñor Percy al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén en la alegría que estamos celebrando el nacimiento de nuestra iglesia dirijámonos a Dios Papá con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes que estén en la tentación y líbranos del mal sí Señor líbranos de todos los males que hacemos y de todos los males que estamos sufriendo concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos en la paz del Señor tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a los apóstoles hoy nos dices a nosotros mi paso os dejo mi paso os doy no mires Señor nuestros pecados sino la fe de los que estamos aquí en tu nombre concédenos Señor a vivir en la paz en la humildad en el amor en el perdón y la reconciliación tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la alegría de este día y la esperanza que viene de parte de Dios esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado en piedad de nosotros de nosotros de piedad cordero de Dios que quitas el pecado de piedad de nosotros de nosotros de piedad cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz Señor y danos la paz Señor este es Jesús el cordero de Dios el que quita los pecados del mundo él es para nosotros el camino Él es la verdad Él es la vida este Dios que nos hace amanecer y anochecer dichosos ustedes los invitados a este banquete Señor Señor yo soy digno de gente en mi casa pero una palabra tuya bastará el cuerpo y la sangre del Señor guarden nuestras almas para la vida eterna amén el Espíritu el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser ven lléname lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad ven lléname lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin alma, vivo sin luz Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin alma, vivo sin luz Ven, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad Ven, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad Amén. 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 Hermanas y hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual de la siguiente oración. Amén. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Señor Dios, que concedes a tu iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza. Y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El mensaje del Señor Jesucristo, el Santo Evangelio, es claro. La paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Vayamos hoy al mundo a ser testigos de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, recibamos la bendición solemne para nuestras familias y para todos nosotros. El Señor esté con vosotros. Amén. 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 Y la bendición de ustedes. Amén. 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 Y la bendición del Dios de la vida, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Eres Padre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía. Llena de gracia y de amor, fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre no sila su voz. Yo quiero ser así ya entre sus manos. Yo quiero ser así ya entre sus manos. Yo quiero ser así ya de su amor. Quiero dejar lo mío para él, para él. Yo quiero ser así ya entre sus manos. Yo quiero ser así ya entre sus manos. Gracias.